¿Su nombre? Sonia Aguilera. Sonia, ¿a qué se dedica? Yo soy docente. ¿En dónde? En el Colegio Gimnasio Campestre. ¿Docente de qué área? De área de inglés. Ah, ¿usted es responsable de que los tolimenses y lagreños hablemos inglés? Yes, of course, I do. Ah, bien. ¿Cómo lo haces? Ah, pero te le faltó. Ahora volvemos otra vez en la entrevista. ¿Cómo lo haces? Mi nombre es Sonia Aguilera. Ah, bien. Bien. ¿Usted salió a marchar hoy? ¿Por qué salió a marchar? Bien, yo vengo a Bogotá y soy fan número uno de Antanas Mocos porque él es capaz de sensibilizar, mover gente, porque estamos con las causas de la vida, solo la vida. Esto no tiene nada más que ver sino con la vida y como seres humanos debemos estar todos acá acogiendo esta invitación. ¿Y qué tal? ¿Qué tipo de acogida? Sí, muy bien. Lástima que no fuimos todos los lagreños, ¿no? Ya me considero esta ciudad porque debe haber sido toda la ciudad la que debe haber estado acá. Me da a pesar que no haya sido el 100% de la población, pero los que estamos acá indica que hay mucha gente que tiene mucho interés en defender la vida. Muy bien, muchas gracias. La despedida en inglés y un mensaje en inglés. Sí, sí, muchas gracias. Sí. Sí, muchas gracias. Ya.